vamos a agarrar esta guama conocida como guama es mi ayudante, mi hijo mayor la guama esto no sé cómo lo conocerán en otras partes nosotros acá lo conocemos como guama es una fruta dulce como una churima, que es la versión más pequeña se come la carne, la textura blanca, la parte blanca y la semilla, lo que se siembra queda ese árbol te gusta la guama la cosecha ya se pasó así que no tiene mucho esto es lo bonito del campo, lo bueno del campo